Aquí está tu enamorado, reina de mi corazón Hoy con el alma en la mano, vengo a entregarte mi amor Enamorada de mi, unidos por el amor, así es que te quiero ver dentro de mi corazón Para el capitán del binomio, Fabián Enríquez Maceret ¡Ada! Chave, reina del encanto, los relojas virgen de mi corazón Aquí está tu enamorado, que por mi mirado hizo esta canción Bella, gente la más bella, mi luma, mi estrella, mi tierra, mi sol Como yo te quiero tanto, te traigo este canto, respeto de amor Como yo te quiero tanto, te traigo este canto, respeto de amor Pa' que bailes, pa' que graces, por las tardes, por las noches Pa' que vivas bien sabrosa, con mi musa, con mi banda Para que vivas alegre, y por siempre me recuerdes Y no olvides que te quieres adoratriz Quiero verte muy contenta, muy dichosa, siempre feliz Enamorada de mí, unidos por el amor Así es que te quiero ver dentro de mi corazón Así es que te quiero ver dentro de mi corazón Enamorada, enamorada de mí Enamorada, enamorada de mí Antonio Álvarez Cronero Y Jesueldo Marulanda Los besos de Vallejupar Mi gente, con las palmas, arriba Y Jesueldo Marulanda Y Jesueldo Marulanda Y Jesueldo Marulanda Doña Guadiala El cielo bajó una estrella Y tocó las puertas de mi corazón Y se mete en mi alma buena Y alumbra el sendero Y hoy camino yo Esa estrella que es que estrella Eres tú mi reina Eres tú mi amor Por eso mi alma bohemia Le canta la dueña de mi corazón Por eso mi alma bohemia Le canta la dueña de mi corazón Pa' que baile, pa' que goce Por la tarde, por la noche Pa' que viva bien sabrosa Con mi musa, con mi banda Para que vivas alegre Y por siempre me recuerde Y no olvides que te quiere Estar a ti Quiero verte muy contenta Muy dichosa, siempre feliz Enamorada de mi amor Unidos por el amor Así es que te quiero dar Dentro de mi corazón Así es que te quiero dar Dentro de mi corazón Enamorada Enamorada de mi 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 corazón